se saltó muñecos que voy a ponerse celular mire lo voy arrugando voy arrugando miren y lo voy moldeando mis mis y así hasta tenerlos todos por último por último no después de que lo tenga todos 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 entonces voy a el techo que es mucho más grande entonces como es que decimos techo ceiling techo ceiling y casa como decimos casa house techo ceiling ventana lindo bueno ya tengo acá entonces techo me voy a comenzar a poner así arrugadito pero que está muy chiquito marca otro cuadrito marca otro cuadrito y en pie lo arrugó lo arrugó y después lo desarrugó un poquito y empiezo a pegarlo aquí en la orillita como la nieve no es pareja lo voy bajando de acá y subiendo de acá mire que lo voy metiendo ahí no importa que salgan un poquitico porque la nieve no cae no cae como me va quedando ya saben el que lo quiera hacer con algodón lo puede hacer con algodón y acá el palito para ese palito necesitamos un poquito entonces simplemente lo arrugamos lo entorchamos si quieren ver lo entorchamos un poquito que no me quede tan apretado y lo voy pegando ahí mire mire acá me salí no importa no importa mire mire si ven si ven como me va quedando este entonces le echan, le aplican nieve a todo lo que está blanco todo, todo, inclusive al piso al piso también le aplica nieve entonces le va a quedar le va a quedar muy bonito al piso como era que decíamos piso? entonces nos va quedando un trabajo muy, muy bonito mire 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 como nos va quedando si ven va quedando muy bonito nuestra house by house hijos discúlpeme que se me saltó varias veces la grabación si, pero si vuelvo a comenzar no tengo hojas en que volver a comenzar me tocaría conseguir otra hoja me tocaría conseguir otra hoja para volver a comenzarla entonces me es un poquito difícil discúlpeme de verdad que sí que se me está saltando no sé por qué que les quede bien hermosa me la mandan completa completa si quieren utilizar el algodón pueden utilizar el algodón bye bye chau 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 Gracias.